Hola, buenas tardes, buenos días, hoy vamos a hacer el Qigong de una forma distinta. Estuve pensando no hace tanto en las personas que tienen imposibilidad en las piernas o que tienen dificultad por algún tipo de lesión, algún tipo de fractura, por algún accidente o cualquier tipo de lesión que pueda resultar imposibilidad a la persona. Entonces, se me ocurrió de hacer un vídeo para las personas que no tienen la capacidad de estar de pie o que se encuentran mal ese día o que tienen lumbalgias o cosas así. ¿Vale? Entonces, la posición es sentarse en el borde del asiento, ¿vale? Yo estoy sentada aquí, pero se puede uno sentar en una silla, ¿vale? Sin respaldo. Si tiene respaldo, pues sentarse justo en el borde, que el perineo, el punto del perineo quede en el aire, en el suelo, ¿vale? Las piernas separadas, que queden a 90 grados, ¿vale? Y mantener la espalda recta pero relajada a la vez. No curvamos, ¿vale? Procuramos mantener la mirada al frente, la barbilla hacia adentro para que no se esconda el tórax. Y aquí empezaríamos los ejercicios. Recordamos que más o menos el chikung se puede practicar sentado también, en el suelo, donde uno quiera. En el momento en que lo practicamos de esta forma, lo que haremos será reforzar la espalda, ¿vale? Y tonificarla, porque no está apoyada en el respaldo. El respaldo de las sillas y del sofá lo que hace es debilitar la musculatura. Sirve para el descanso, pero todo en su medida, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a empezar haciendo los ocho brocados, pero así, sentados. Es posible que tengáis dolor en la espalda, que tengáis dolor en los hombros, porque pensar que las piernas soportan mucho peso, ¿vale? En este caso, ahora el peso está en la pelvis y un poquito en la lumbar, ¿vale? Está un poco ahí, bueno, no en la lumbar concretamente, pero al estar sentados todo está en los isquios, ¿vale? Entonces, bueno, pues es posible que la espalda se cargue, porque no la tenemos apoyada tampoco. Vamos a empezar, no me enrollo más. Así que nada. Nos centramos. Bien, la posición de las piernas abierta, ¿vale? Una posición natural. Primer brocado. Cruzamos. Y empezamos. Inhalar. Exhalar. Inhalar arriba. Giro. Exhalar. Esto sería uno. Y volvemos. Siete veces más. Inhalar. Hacia nosotros. Exhalar. Inhalar arriba. Inhalar arriba. Exhalar. 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 Seguimos. Exhalar. Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Cerramos un poquito la posición. Sentimos lo que acabamos de hacer. Bien. Abrimos las piernas un poquito más grande la posición. Segundo brocado. Segundo. Bien. Colocamos las manos. Puño y dos dedos. Inhalar. Inhalar. Exhalar. Cambio. Cambio. Inhalar. Exhalar. 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 Cambio. Inhalar. Exhalar. 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 Amón. Exhalar. Exhalar. Exhalouts. Exhaltar. Amén. 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 Vale. Bajamos. Apoyamos las manos y recogemos... las piernas. Bien, como decía, lo hacemos sentado para posibles lesiones en piernas o incluso minusvalía, ¿vale? Para las personas que están en silla de ruedas. Es muy importante mover el corazón y hacer ejercicio con los brazos para tener fuerza y para tonificar el pulmón y no coger resfriados ni enfermedades, ¿de acuerdo? Así que, bueno, el chico no está reñido con ninguna condición física, con lo cual lo puede practicar todo el mundo, todo el mundo, no hay excusa, ¿vale? Bien, sigamos, vamos a hacer el tercer rocado, ¿sí? Abrimos la posición un poquito más suave, posición yin. Colocamos las manos. Bien, y vamos a subir una mano y la otra se queda abajo, giramos de manera que empujemos el techo y el suelo y giramos hasta donde se pueda porque al estar sentados hay más limitación, ¿eh? Arriba, cogemos la pelota grande y hacemos el cambio y volvemos a girar, inhalar arriba, la hacemos más pequeñita, exhalar, esto sería una y repetimos siete veces más. Inhalar arriba, exhalar, sin forzar, inhalar, exhalar, quizá cueste la respiración, la podemos hacer natural. Inhalar arriba, exhalar, 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 exhalar. Inhalar arriba, exhalar, 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 Gracias por ver el video 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 Muy bien Gracias por ver el video Inhalar 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 Arriba Inhalar 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 Inhalo Inhalar 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 Kim abrimos posición yang posición yang es una apertura más amplia vale bien puños en la cintura inhalar exhalar hacia el frente abriendo los ojos y puños relajo la mirada y la mano inhalar puño exhalar abro los ojos relajo la mirada y la mano inhalar exhalar inhalar exhalar hacia adelante relajamos inhalar y exhalar exhalar hacia adelante y así sucesivamente inhalar exhalar hacia adelante y así sucesivamente abro bien los ojos relajo inhalar exhala 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 לע Gracias por ver el video. 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 Muy bien, seguimos. Séptimo brocado. Posición natural. Posición yin. Bien. Empezamos desde abajo. Inhalar. Codos hacia atrás. Exhalar. Inhalar. Inhalar. Exhalar. Exhalar. Manos hacia. Inhalar. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Muy bien Recogemos la posición Sentimos Y vamos a por el octavo brocado El octavo brocado Un poco más en las manos Un poco más en las manos Sí, ya de por sí se incide un poco de pie, pero ahora se incide un poquito más, ¿vale? Para hacer un poco más de ejercicio Para hacer un poco más de ejercicio Bien Inhalar Enhalar Empujamos un poco más de ejercicio Empujamos un poco más hacia abajo Como si nos quisiéramos asomar Exhalar Inhalar Mirada al frente Mirada al frente Exhalar Y así seis veces más Enhalar Enhalar Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Y recogemos la posición, colocamos las manos, sentimos. Aquí trabajan mucho los hombros, cervicales. Muy bien. Bien. Bueno. Bueno, pues inhalar, acabamos. Exhalar. Dos veces más. Inhalar. Inhalar. Recogiendo nuestra energía. Exhalar. Inhalar. Llevándola al tantín. Una vez más. Inhalar. 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 Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado, ha sido una forma muy distinta de practicar Qigong y recordamos que lo podemos practicar independientemente de que no tengamos ningún problema en las piernas, así también se refuerza mucho la espalda, ¿de acuerdo? Así que no importa cómo lo practiquemos, pero lo importante es practicar, así que espero que os haya aportado energía, que os haya gustado y hasta la próxima, muchas gracias.